...que necesito por el pase. Este es el trabajo de la cofradía peruana del Charango. Estamos comprometidos con la difusión de nuestro amado charanguito, el charango que se toca en nuestro querido país. Pero además del instrumento, hay historias de vida. Además del instrumento, hay gente que ha entregado su existencia a nuestra música, su esfuerzo por difundirlo. En aquellas épocas en las que se escuchaba folclor a las tres de la mañana, que se cantaban los coliseos que no había acceso a la televisión, que eran engañados, serraneados, marginados, discriminados. Esos tiempos de migración heroica, histórica. Y por eso es que quiero comenzar esta velada en lo que la agrega mi persona, testimoniando un homenaje a un hombre, a un hombre y a un hombre histórico. Me refiero al maestro Jaime Guarni. Muy bien, el instrumento del serrano de la vida. Y con todo respeto, yo he querido tocar algo, un homenaje a él. Esta canción la he titulado Don Jaime. Esta canción la he titulado Don Jaime. Esta canción la he titulado Don Jaime. La canción la he titulada Don Jaime. La canción la he titulado Don Jaime. Esta canción la he titulado Don Jaime. Amén. 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 Amén.